Mi nombre es Mario Heredia, soy originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Actualmente vivo en la Ciudad de México y tengo 22 años. Yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial, algo que le agradezco enormemente a mis papás por el esfuerzo. Yo quería estudiar Ingeniería en Producción Musical, pero bueno, es una carrera un poco cara, entonces no tenía el presupuesto yo para poder desarrollarla. Hacía mi carrera y dentro de la empresa en la que hice mis prácticas había una posibilidad de tener trabajo como ingeniero industrial, pero realmente no era algo que me movía, no era algo que me hacía feliz. Un día escuché esa frase que decía, ¿cuánto te pagaron por abandonar tus sueños? Y dije, ¿en serio valdrá la pena recibir un sueldo cada mes con tal de estar en un lugar que no amo? Entonces tomé mis maletas, decidí, dejé todo, me vine aquí. Para mí estar en La Voz hoy es un sueño hecho realidad, es algo que he luchado desde hace muchos años, he intentado, he tocado puertas, no se ha dado, pero creo que ha sido porque Dios así lo ha querido, porque Él me ha dicho, ¿sabes qué? Espera, tu momento va a llegar. Y no sabes lo emocionado, lo feliz que estoy de poder disfrutar esta experiencia. Me voy a sentir muy feliz de poder haber dicho, estuve en alguna audición de La Voz, y pues bueno, disfrutar el momento, que es lo más importante, disfrutar cada momento de la vida. Gracias. 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 No, no me lo creo, mi hermano. Pues así es, mi hermano. Así es la cosa. Y los cuatro nos volteamos por ti. Dale un abrazo. No, no, vaya a correr. Qué bonito, disfrútalo. Qué bonita emoción. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Esa es la emoción, esa es la emoción. Ahora, ¿por qué dejaste nada? No creo que tienes que dejar nada para... Bueno, yo dejé todo lo que tenía, pues saben, el confort de casa, el calor de mamá. Y tomé mis cosas, me vine aquí a la ciudad a luchar por mis sueños. Y estar aquí, saben, vaya, creo que ustedes lo entienden, ¿no? Para un cantante lo es todo. Yo soy de Córdoba, Veracruz. Yo soy de Córdoba, Veracruz y llevo apenas poco aquí en la ciudad. Y desde el primer día a trabajar duro por mis sueños. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario Heredia. Mario Heredia. ¿Cuántos años tienes, Mario? Tengo 22 años. Y pues, aquí estamos, luchando. Y bueno, que te preocupaste por el look también. Muchas gracias. Bien presentado. ¿Ese pelo es tuyo? ¿Ese pelo? Sí, sí, sí. Ah, oye, muy bien. ¡Órale! Oye, ¿quién te acompaña hoy? Me acompañan dos grandes hermanos que, bueno, en esta etapa de venir a la ciudad se han vuelto mis hermanos. Cristiano Osorno y David Ponce que están por ahí. Mi familia no está, pero sé que desde muy lejos me están apoyando. A mi lado te doy la bienvenida. Yo espero que elijas venir a trabajar conmigo. Si no, y si eliges a alguno de mis compañeros, yo estoy seguro que igual vas a hacer una pieza muy importante dentro del programa. Porque cantas muy bonito, luces muy bien y yo espero en Dios que te vayan muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¡Bravo! Aparte de que fui el primero que giró la silla. Es un buen argumento ese. Ese es buenísimo el argumento. Ah, ¿sí? Ah, mira. A Yair siempre le ha funcionado ese argumento. Fíjate que he estado estudiando el equipo que tengo y soy el equipo que puedo llamar el equipo de los únicos. Porque todos los que han estado en mi equipo son únicos en estilo, únicos en cantar, únicos en historias. Y tú eres único. Y quisiera que te vinieras a mi equipo para que te vinieras al equipo de los únicos. Que no va a haber nada de competencia. Va a ser un equipo donde vamos a competir con los de allá y no con los de nosotros mismos. Fíjate que quiero hablarte de que acabo de tener un flashback con lo que hiciste ahora a hace muchos años. Porque esta canción es uno de los primeros sencillos de un gran amigo mío, de mi compadre Víctor García. Y es un gran talento que yo quiero mucho como amigo. De verdad y que admiro y respeto muchísimo. Y de verdad, yo creo que sabes que mi compadre Víctor tiene una voz espectacular y privilegiada. Lo que escuché hoy, creo que a mi compadre lo haría muy feliz. Porque escuché cosas bien lindas en esta interpretación que hiciste, sin parecerte a él. Gracias, Més. Con tu propio feeling, con tu propio estilo. Y fue por eso que yo decidí girar. Porque eso es lo que estamos buscando. El sentimiento, que las personas hagan las canciones suyas. Que no estén tratando de imitar a nadie, ¿sabes? Bueno, Lupillo dijo que su equipo es de únicos. El mío es de sensibles. Entonces, me... Está bien, está muy bien. Está muy bien. Entonces, si quieres venirte al equipo de los sensibles, que sentimos todo, que lloramos, que estamos apasionados, que si nos hacen un mal comentario, lloramos. Que si nos hacen un buen comentario, lloramos. Qué divertido. Entonces, mejor, ¿por qué no lo llaman los llorones? No, sensibles. Ok. Lupillo, donaremos una caja de pañuelos aquí para la señorita. Sí. Para los dos. Para mí también. No, ya no vas a volver a llorar. Ya, vas a ver. Vas a ver. No, claro que vas a llorar de la felicidad si te vienes a mi hijo, porque vamos a ganar. Gracias. Llegó el momento. O los únicos. A ver qué decir. Que te decidas, ¿ok? Este es tu momento que decidas si te vas con los únicos, con los sensibles, con los quilugos. ¿Con los quilugos? O conmigo. Conmigo. Yo creo que me voy con el maestro Lupillo. ¡Háganle! The only ones. Los únicos. Muy bien. Los únicos. Los únicos. Ahí está, bro. Saluda. Muchas gracias. Salúdalos. Salúdalos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más buena yo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya agarraste chamba de estilista? ¿Qué más correcto eres? Lupillo, ya agarró chamba de estilista el vato. Te va a ir muy bien ahí contigo. Cuando quieran. Rapando gente. Mucho éxito. Y prepárate porque te van a rapar el pelo. Ya verás. Si ustedes creen que se va a ver mejor, adelante. Eso, Pedro. Muy bien. Muchas gracias. Dale. Felicidades. Salud. 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 ¡Aralé! ¡Estamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!